En instantes estamos con la gente, con los actores, los directores de Bromas y Lamentos en Astatrilse. Ya el lugar, Astatrilse es un lugar muy interesante, pero antes de esto vamos a la agenda, que tenemos muy buenas cosas para recomendarles, música, teatro, cine. Vamos con Aldi Meola en el Ópera, uno de los grandes representantes de la fusión y el jazz a nivel mundial. Regresa a la Argentina para dar un recital en Buenos Aires. El guitarrista estadounidense se presentará el próximo miércoles en el Teatro Ópera, un tributo a los vitres. Y ahí están las imágenes, a ver si lo podemos escuchar en unos instantes. Economía y Política, 200 años de historia en el Hall de la TV Pública. Bueno, busca cruzar la documentación histórica con una mirada contemporánea. Hay obras también de varios artistas y archivos provenientes de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación y, por supuesto, la TV Pública y el canal Encuentro. Algunas fotografías como esta con la infanta Isabel. Y, por supuesto, la metáfora, la metonimia para hablar de 200 años de historia argentina que, como usted sabe, no siempre la pasamos bien. Vamos al teatro. Museo Ezeiza, mediante la técnica del fetiche, la mecánica metafísica del vudú y el método del interrogatorio, el museo intentará entrar en contacto con Ezeiza a través de sus restros. Y ahí tenemos una suerte de tragedia griega nacional. Fragmentos de Ezeiza serán utilizados como antenas. Eso es lo que propone Museo Ezeiza. Y tiene que ver con el teatro, pero, sobre todo, tiene que ver con la instalación que dirige Pompeyo Audivert. Ahí están las imágenes. Y, por supuesto, en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conte. Un lugar que siempre frecuentamos y que no deja de darnos sorpresas. Allí, donde hubo muerte, hay vida. Eso es lo que propone el Centro Cultural. El mejor estreno de la semana, sin ninguna duda, Ana Haren y la banalidad del mal. Usted recordará de Margaret von Trotta, recordará las hermanas alemanes, o Roxanne Luxemburgo. Y aquí Ana Haren escribió un libro que tiene que ver con el juicio a Echman. Ese libro que habla de la banalidad del mal provocó que la trataran, entre otras cosas, de nazi. Incluso en Israel la trataron de nazi, no la expulsaron porque no se podía, pero la atacaron brutalmente. La película es muy buena película, ¿por qué? Porque filma el pensamiento. Es cierto que es una película fría, es una película distante, no tengo ninguna duda de eso. Pero hay tanto puesto en el personaje de Ana Haren que uno comienza a comprender qué es lo que ella estaba diciendo. Y ella lo que estaba diciendo es que un mediocre, un imbécil, puede convertirse en un canalla, en un genocida y en un asesino. Eso es lo que estaba diciendo Ana Haren. Y yo creo que la hipótesis es acertada. Yo creo que ese personaje mediocre y repulsivo, por supuesto, de Echman, era eso. Era un mediocre, era un burócrata. Entonces los cuestionamientos a Ana Haren creo que hay que hacerlos únicamente si conocemos a fondo lo que piensa. Y eso aparece en la película. Bien, dicho esto, voy a saludar a los amigos de Bromas y Lamentos. ¿Cómo les va? Bien. Marcelo Lombardero, aquí, maestro. Me quedé fascinado, me quedé fascinado con el espectáculo, realmente fascinado. Pero primero quiero escucharte a vos que sos el principal artífice en cuanto a la dirección, no por supuesto en cuanto a lo demás. Te quiero escuchar. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarnos acá. Y la verdad es que es una felicidad hacer este espectáculo. Es un espectáculo extraño en algún punto lo que ha sucedido con el espectáculo. Nosotros nos planteamos hacer cuatro funciones allá por julio de este espectáculo de canciones del Renacimiento en un bar. O sea, descontextualizar el hecho de la música barroca, la música de cámara, y ponerla en un espacio poco convencional, no convencional, como un bar, como un café concert, y desarrollar ahí una especie de pequeña ópera imaginaria, pero que, digamos, el punto de inflexión son lo que los barrocos llamaban los afectos. Esta música tiene una particularidad que es la conjunción única entre palabra y música, y sentimiento. Esto es lo que buscaban aquellos músicos en los años 1600, a principios del siglo, a principios del 1700 también. Esto fue único, ese periodo fue único en la música, y esa música, que parece arcaica, antigua, increíblemente nos resuena muy cercana. Muy cercana. Y esto es lo que quisimos dar con un espectáculo que dura alrededor de hora y media, que no tiene un hilo conductor, no hay una historia que se cuente, sino son situaciones dramáticas, para poner en relieve y darle valor a esta música. Y sobre todo el riesgo que tiene es que estos jóvenes cantantes aquí al lado mío... Sí, es que quiero darles también, claro, quiero darles la palabra. Estén tan cerca del público, canten en esta intimidad, al lado de la gente. Decime tu nombre porque me dejé la rutina ya y ahí tengo el orden, nombre por nombre. Oriana Zavaro. Oriana, que además cantás muy, pero muy bien. Muchas gracias. Decínos algo de lo que haces en este espectáculo, para que pueda transmitirlo. Bueno, en este espectáculo, más allá de los pequeños conjuntos que hacemos, hay algunas partes solistas, y lo que hago, o creo que es lo que intentamos hacer todos, es transmitir la palabra. Justamente esto que estaba hablando Marcelo, el valor que tiene la palabra dentro de esta música, estos poemas, dárselos a la gente de cerca, porque nosotros en general cantamos sobre un escenario a una distancia más que muy prudente del espectador, y en este caso tenemos la alegría de poder pasar, tocarlos el hombro, mirarlos a los ojos. Sí, sí, es Oriana, que ya me trajeron todos sopranos. Bueno, la televisión es así, viene uno por debajo, te dice, te lo olvidaste, quiero ganar tomarlo. Sí, claro, yo me quedé impresionado de la distancia que hay con el espectador, prácticamente no hay distancia. Santiago Burgui, tenor, muy bien, buenas noches. También uno imagina un tenor, como un señor grande, y además de que son todos muy, muy buenos, realmente muy buenos, tienen que, supongo yo, no sé, trabajar esta cercanía también, ustedes la tienen en cuenta, con el público. Sí, claro, para nosotros es una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, digamos, y también este espectáculo, lo que busca un poco en el público, y que también lo está haciendo nosotros mismos, es derribar muchos prejuicios que hay con el tema de la música antigua, con el tema de la ópera, del canto. Claro, mucha gente se imagina a los cantantes líricos como gente grande, gordos, y se imagina la música antigua o la ópera como música aburrida, como música de otra época, o un espectáculo para un elite, cuando en realidad se está buscando hacer un espectáculo para todo público y acercar esa música y ese repertorio tan maravilloso y tan, como decía Marcelo, tan actual, que nos toca tan de cerca desde lo musical y desde lo dramático de los textos. La verdad que se está buscando eso, y gracias a Dios me parece que se está logrando, porque el espectáculo está siendo un éxito. Un gran éxito. Mariano Fernández Bustinza, un barítono. Bueno, ¿qué podés contarnos de esta experiencia donde ustedes están ocupando todo el espacio, hasta Trils, o una buena parte del espacio, están cerca de los demás, cantan canciones de amor, instrumentos, algunos que creo que son instrumentos antiguos, ¿qué podés decirnos? Esto, digamos, en mi caso yo estoy un poco más metido dentro de la música antigua, dentro del conservatorio, haciendo un posgrado, y para mí igualmente la diferencia fue realmente estar tan cerca de la gente, ver las caras, ver cómo se sorprenden, cómo disfrutan, cómo cierran los ojos, cómo se imaginan lo que uno les está contando, porque al fin y al cabo es una época lejana, pero la esencia del texto es nuestra, es un clásico, es un clásico que lo que nosotros tratamos en muchos casos también es de resignificar el texto y no mostrar específicamente, como en mi caso, que canto una parte de Orfeo, en donde, digamos, se lamenta por la muerte de su amada, bueno, eso está traído, pero está resignificado, y en realidad lo que yo estoy diciendo es, me libero por fin de vos, o sea, es otra cosa, es totalmente diferente. Un chat, como si fuera un chat, digamos, el uso de la tecnología también tiene que ver un poco con el espectáculo, digamos, en el espectáculo quien lleve su smartphone o su tablet, repartimos, hay unas tablets, puede seguir los textos por medio de un sistema de sobretitulado que tenemos ahí, y hay un diálogo con la tecnología y Oriana está haciendo una especie de, se ve en la pantalla, un chat erótico, utilizando un scherzi, que es esa broma, ese es el género, se llamaban así, scherzi e lamenti, el texto en italiano, de ahí bromas y lamentos. O sea, tratamos de traer esta cosa un poco arcaica, antigua, resignificarla a hoy, y sobre todo para darle valor al comienzo del teatro musical. Vos sabés que allá por el siglo XVII, esto que hoy se llama ópera, empezó como un malentendido, o sea, un grupo de artistas, músicos, escritores y artistas plásticos, se decidieron remedar el teatro clásico griego e inventaron la ópera, o sea, inventaron otra cosa. Y de ahí nació, y bueno, la idea justamente es volver a resignificar esa cosa arcaica que empezó de una manera pensando que era una cosa trayéndola aquí. ¿Vos podías venir hoy? Porque te vas a Brasil a trabajar. Me voy a Córdoba primero, y después me voy a Brasil, sí. A Brasil. Y después me voy, así, me voy. Qué pérdida, ¿no? Para el Teatro Argentino de La Plata que no sea más el director, qué pérdida, ¿no? Un tipo de semejante talento. Yo esas cosas, ¿viste? Me cuesta mucho entenderlas. Como tengo varios medios, las digo sin ningún tipo de problema. ¿Cómo va la carrera de ustedes, además de Bromas y Lamentos? ¿Bien? Bien. ¿Bien? O sea, ¿hay trabajo? Sí, hay trabajo. Hay momentos también de estudio, que también es trabajo, de audiciones, de conciertos, de óperas, de proyectar el próximo año, y de, en mi caso, de buscar horizontes un poco más allá de la Argentina. ¿Pero les puedo pedir que no dejen Bromas y Lamentos? ¿O la van a dejar? En realidad, si yo pudiera, creo que todos, si pudiéramos hacer solamente Bromas y Lamentos por el resto de mi vida, yo me doy por hecha. Por favor, ¿qué días actúan? ¿Se acuerdan? Los martes a las 22 horas es... Pero a partir de las 21 ya pueden ingresar a la sala y se come bárbaro. Y algo que me parece muy bien es que no permitan que se coma durante la función. Eso está perfecto. Bueno, es que, a ver, en principio esta música estaba pensada para que la gente se comiera, charlara. Era lo que se llama la música de cámara. Pero no, pero te perdés en lo que dice escucharlo, ¿no? Pero lo que se llama música de cámara se refiere a una cámara, a una habitación, a que se cantaba en un lugar pequeño mientras se comía un grupo, ¿no? O sea, el resto de la humanidad no la pasaba también. De otro grupo de los no. Los pobres, los pobres no. Los pobres no, 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 no. Hoy, por suerte, tenemos la posibilidad de democratizar esta música y hacérsela llegar a todos. Marcelo, Oriana, Santiago y Mariano, ¿no es cierto? Muchas gracias. Sí, solamente que las entradas, nosotros, no es fácil porque se venden mucho. No pensábamos que esto iba a pasar, pero se sacan por alternativa teatral o en la misma página de Hasta Trills. Mire, más que recomendable, ve a Lón, pero no, imposible no verlo, imposible no verlo. Yo la voy a mandar a mi productora, que es Marila Tedeschi, a que lo vea, que ella es fanática de estas cosas. Enseguida regresamos, hay más en otra trama. Gracias. Gracias.